Soy el Dr. Jesús Eja, cirujano bariatra. Cada que un paciente entra por esa puerta, entra con él un sueño. Muchos pueden pensar que el principal es bajar de peso, pero no es así. Por esa puerta entra un quiero tener un hijo, necesito mejorar mi estilo de vida, quiero vivir más tiempo, quiero amarme más. Por eso amo mi trabajo. Soy un intermediario entre una persona y su más grande sueño. Soy el Dr. Jesús Eja.